... ...hoy se presenta una iniciativa de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León... ...que es el Festival Internacional de Circo de Castilla y León... ...Cir Ancó, que se celebrará del 12 al 15 de septiembre en esta ciudad... ...que responde a una estrategia turística que busca atraer y crear oportunidades para dinamizar el territorio... ...y con ello, a su vez, unir cultura y turismo. Estamos en la ciudad de Ávila, ciudad patrimonio de la humanidad... ...y con esta iniciativa se completa una presencia destacada de festivales culturales... ...en las tres ciudades patrimonio mundial de Castilla y León. Como saben, la Consejería de Cultura y Turismo organiza el Festival de las Artes de Castilla y León... ...que se celebra en Salamanca. Colaboramos con Titirimundi de Segovia y, a partir de este año, organizamos el Festival Internacional de Circo de Castilla y León... ...que se celebrará en Ávila. Un objetivo, un festival que persigue seis objetivos fundamentales y que nace con estos objetivos. En primer lugar, que ya lo apuntaba al principio, crear una oportunidad para dinamizar y promover el territorio a través de este festival... ...dirigido tanto al público interno, es decir, para los saulenses, pero también pensando en el público externo... ...en aquellos que nos visitan y que pretende también poner en valor el patrimonio cultural de nuestra comunidad. En segundo lugar, como segundo objetivo, es convertirse en una cita cultural de referencia en Castilla y León... ...y en uno de los festivales más importantes de Circo de España. Este objetivo, como comprenderán, es a largo plazo, pero en este sentido, al ser una primera edición... ...lo que pretendemos y lo que buscamos es crear notoriedad de marca con este evento y, por ende, también como territorio. En tercer lugar, y muy importante también, uno de los objetivos de este festival es implicar al público de la ciudad. Invitar también a toda la sociedad fabulense, a la comunidad educativa, a las familias, a las asociaciones de mayores, de vecinos, juveniles... ...a implicarse y a participar de este festival. El cuarto objetivo de este festival es algo tan importante como la coordinación institucional y la colaboración público-privada. En este apartado de coordinación institucional, lógicamente, la Junta de Castilla y León, la Consejería de Cultura y Turismo... ...cuenta con la estrecha colaboración del Ayuntamiento de Ávila, que quiero aprovechar para agradecer al alcalde de Ávila... ...su colaboración y su trabajo desde el equipo de turismo para que podamos presentar hoy esta iniciativa. También, en cuanto a la colaboración público-privada, decir que este festival contará con el apoyo promocional de Renfe... ...que yo creo que es un socio que ofrecerá espacios de difusión también de este festival. En quinto lugar, también importante, es un festival que pretende generar actividad económica en la ciudad de Ávila... ...bien a través de los servicios contratados por el propio festival y también por los turistas que se desplacen a conocerlo. Y en sexto lugar, como objetivo, pues mejorar el posicionamiento internacional de Castilla y León a través de la programación cultural. Serán seleccionados los espectáculos más originales, novedosos y atractivos de aquellos países que tienen una mayor tradición circense. En cuanto a la programación del festival, yo creo que lo realmente singular de este festival va a ser la ocupación de espacios urbanos... ...donde se combinarán el patrimonio cultural, el patrimonio monumental de la ciudad de Ávila con las artes circenses. La Plaza de Santa Teresa, Plaza de la Catedral, Plaza Adolfo Suárez, Mercado Chico, Palacio Bracamonte, Palacio de los Verdugos... ...por eso hacemos la presentación aquí, además de espectáculos itinerantes por toda la ciudad. El festival comenzará el jueves día 12 de septiembre con una gran gala inaugural, Ávila por todo lo alto... ...con la actuación de funambulistas de primer nivel internacional en el entorno de la muralla y la Plaza de Santa Teresa. Al jueves 12 le seguirán tres días con alrededor de 25 espectáculos de una veintena de compañías procedentes de siete países... ...Alemania, Bélgica, Italia, Francia, Portugal, Argentina y España... ...de las cuales cuatro compañías son de Castilla y León y una de ellas de Ávila, Tropiezo Teatro. Ellas serán las encargadas de ocupar calles y espacios urbanos emblemáticos de la ciudad. A su vez, la programación del festival incluirá diversas disciplinas circenses configuradas en torno a ocho tipos de propuestas. Circo tradicional, el alma del viejo circo con sus barracas, carruseles, teatros de sombra. Circo itinerante, espectáculos itinerantes por la ciudad. Circo sonoro, no es posible entender el circo sin música y palabras. Circo familiar, en el que se combinarán espectáculos íntimos apoyados por el humor con otros espectaculares con acrobacias y equilibrios imposibles. Circo selección, espectáculos en recintos en aforo limitado y propuestas íntimas y sugerentes. Talleres de circo, un semillero de futuros artistas y despertar el interés de niños y jóvenes por el circo. Circo el lienzo norte, con una actuación estelar en horario nocturno y destinada al público adulto. Y Circo pro, una mesa de debate por y para profesionales sobre retos y tendencias del circo actual. Como ven, el cartel yo creo que se explica por sí mismo, pero sí que quería destacar que incluye el perfil de la muralla por ser un elemento que nos identifica a nivel patrimonial y que, desde luego, yo creo que es la mejor combinación. Haremos una importante difusión y promoción del festival a partir de este momento. Contaremos con las plataformas de la Consejería de Cultura y Turismo y con un perfil específico en redes sociales que se creará. Y también haremos una actuación promocional circense en la ciudad de Madrid, que, como saben, es la principal emisora de turistas hacia Castilla y León y también hacia Ávila. Y ya concluyo, yo quería destacar lo siguiente, que es un festival que une patrimonio monumental y artes circenses. Más de 25 espectáculos procedentes de siete países lo hacen internacional. Y yo creo que también que, además, un festival que ocupará las calles, las plazas de esta ciudad, patrimonio de la humanidad, por lo tanto, patrimonio monumental y artes circenses se unen para dar un espectáculo único en esta ciudad y que queremos que se convierta en referencia, que se consolide y que, desde luego, podamos decir, dentro de un tiempo, que es uno de los festivales más importantes de circo de toda España. ¡Gracias!